Mbappé furioso, último día de mercado, equipo sorpresa de James, bomba del Barça y trueque por Griezmann. ¡Gambeteros! Último día del mercado, las cosas están bastante tensas en todos los equipos, no todos han cumplido sus metas y estamos ahora de que todo cierre y los nombres comienzan a sonar, pero no todos son llegadas y salidas, pues Mbappé está furioso con el PSG. Y aquí te contamos todas las razones, pero antes vamos con lo que está sucediendo con James Rodríguez. De acuerdo a ESPN, el colombiano ya tiene arreglada su salida del Everton, hasta el día de ayer sonaba que el jugador no había encontrado a club y se quedaba en la Premier League, pero en las últimas horas todo cambió y James podría tener su futuro en otra liga bastante competitiva y con un equipo que viene por toda esta temporada, James se iría aún grande. La fuente asegura que el futbolista ya quiere salir del Everton, no consiguió equipo en todo el verano, pero ahora el AC Milan se ha activado para llevárselo y claro que es el propio James quien quiere irse de los Toffees, porque sabe que no lo tomarán en cuenta para la siguiente campaña y se dice que todo el trato con los de Milano ya está cerrado, aunque falta una condición. James tiene horas para conseguir salir como agente libre, pues la política deportiva de Paolo Maldini es no pagar por un jugador mayor de 26 años, por lo que tendrá que salir libre, aunque claro, si no llega esta temporada, su vinculación contractual con el Everton termina en 2022, así que sería uno de los agentes libres más interesantes para este invierno. Y la oferta, si no se hace en estas horas, seguiría en pie para que en diciembre Rodríguez se vaya a la Serie A a un proyecto que busca dominar Italia. Por su parte el Barcelona sigue buscado delantero, le ofrecieron a Cavani y en el United dijeron no, pidieron a Joao Félix y en el Atlético les dijeron no, pero ahora para intentar aflojar la posición de los colchoneros han puesto un buen anzuelo para dejar ir a Joao y es que el equipo quiere un cambio de fichas de último momento, Griezmann por Joao, a préstamo, una temporada en lo que las cosas mejoran. A la hora de que esta oferta se puso sobre los colchoneros dijeron que no, Griezmann es un gran jugador pero ya decidió irse y Joao es visto como el futuro del equipo. Aún no es indiscutible pero su proyección para el Atlético no vale la pena arriesgarla y menos por Antoine. Esta oferta no se aceptó y esto lo confirma el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano. Ni modo Barcelona, eso sí, esta no era la única opción de Laporta, pues todavía tiene un último y desesperado movimiento que podría ser su bomba de último momento. Como lo cuenta el medio de Portes 4, Laporta tiene en mente a un jugador que llegaría desde China. Así es, mientras se da la búsqueda de delanteros por Europa, también están las negociaciones de última hora por un nuevo delantero que llegaría desde Asia, pero que tiene un gran conocimiento de la liga. Las horas son frenéticas, salidas de Ray Manag y Emerson se han dado en estos últimos tensos momentos. Lo de Pjanic se sigue trabajando y el nuevo delantero que se asoma al panorama culé es Cedric Bacambú, ex Villarreal que ya ha sonado en el Barcelona hace varias temporadas y fichaje que no se pudo realizar por un viaje de avión que lo estropeó todo. Así que puede que este jugador sea el nuevo atacante que tanto buscan en Cataluña. En otras noticias el caso Mbappé está más cerrado que nada y esto tendría furioso a Kylian. La razón es que lo ilusionaron la semana pasada cuando todo parecía hecho que el PSG se hubiera puesto tan duro con el dinero y que se hubiera echado para atrás y que después de esto se cerraran a no escuchar más ofertas. El diario hace cuenta que Kylian está furioso y decepcionado y más porque le siguen ofreciendo millones y millones en sueldo cuando él ya dejó claro que no es el dinero lo que quiere. ¿Creen que el no joden Mbappé esté justificado? Ahora sí, tic-tac, tic-tac, las horas finales comienzan a sonar y los equipos están en movimientos de último momento. Y claro, te informaremos cómo se resuelven estos movimientos hoy por la noche en Candeños. Así que no te lo pierdas, que hoy es el día donde pueden caer las últimas bombas.